Hola, mi nombre es Sofía Valentina Vega Joya, vengo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia, estoy de intercambio en la Universidad Michoacana debido a mi formación profesional, quiero ampliar mis conocimientos científicos debido a mi carrera profesional que es licenciatura en biología y estoy acá en la facultad de biología, me enfoco principalmente en los estudios de genética, mejoramiento genético y técnicas moleculares con ADN, esta experiencia en movilidad académica ha sido bastante grata debido a no solamente mi formación profesional con todos mis maestros sino al acompañamiento que hace la Universidad Michoacana con respecto a sus estudiantes extranjeros y todo el apoyo que le dan día a día, no solamente con respecto a la formación académica sino también a todo el proceso que conlleva estar en otro país, conocer todo lo que conlleva una nueva vida, un nuevo lugar al que conocer y los invito a todos a que hagan movilidad académica en esta universidad principalmente por toda la experiencia enriquecedora que se puede obtener a través de todo el proceso y de cómo creces tanto profesionalmente como personalmente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.